Los grupos humanos se unen buscando el bien común, surgiendo así la comunidad política y a la vez el Estado, la institución de poder que promueve y busca el bien de todas las clases sociales. Así pues, la comunidad política nace de una necesidad natural y por tanto pertenece al orden previsto por Dios. Este es el fundamento más radical de la responsabilidad política, en la que todos los ciudadanos, de un modo u otro, se ven necesariamente comprometidos. La conciencia de la dignidad humana lleva a la implantación de un orden político-jurídico que proteja mejor los derechos de la persona, condición esencial para la participación en la vida pública. Asimismo, el desarrollo cultural, económico y social despierta en la mayoría el deseo de participar más plenamente en la organización de la comunidad política. San Juan XXIII consideró las formas democráticas de gobierno como concordes con la dignidad de la persona por la participación en la vida pública, por los contactos entre los ciudadanos y por la renovación de los titulares en el gobierno. Que Dios nos ayude a llevar esto a la práctica y que ésta sea precisamente nuestra prioridad constante. Gracias.